De Triexada. Naruto. Una gota de veneno capítulo 26. Consecuencias descargo de responsabilidad. Naruto pertenece a Kishimoto. El ramen pertenece a Naruto. Basta de charla. Esta vez, el crédito es para Ordo Hereticus y es ex en Space Battles para Beta. Este capítulo mejoró mucho con su generosa ayuda. Broma día 176 el último miembro restante del quinto grupo clon no sabía qué hacer. Podía oír el ruido de las cadenas contra el suelo y podía ver la forma distante de algo que se elevaba bajo una lona en el otro extremo de la habitación, pero no sabía cómo reaccionar. No tenía idea de qué Jutsu acababa de realizar el hombre. ¿Debería ir y asegurar el cuerpo del hombre? ¿Fue un señuelo? A su lado, el grupo recién llegado de Kagebun sin tomó posición, un par incluso preparando esferas negras. Lamento haberte hecho esperar. La voz de Shukwen sonó, la risa de alguna manera continuó junto con sus palabras. La forma gigante dio un paso adelante, haciendo que la tela que cubría cayera al suelo detrás de ella. Podía decir con una mirada que este monstruo, no las bestias de retazos de antes, era el objetivo de cualquier investigación horrible que se estuviera llevando a cabo aquí. Era sólo unos centímetros más corto que el techo, era más grueso que los árboles más viejos y estaba entrelazado con las puntadas negras que los clones habían llegado a asociar con las quimeras de este lugar. Como las quimeras, tenía más miembros de lo que era natural. Dos pares extra de brazos desiguales sobresalían de los lados del pecho de la cosa, mientras una cola pesada como la de un lagarto se arrastraba detrás de él. Había ojos por todas partes, desde el estómago hasta los codos, y sus pies terminaban en cosas más parecidas a garras que a dedos normales. Sin embargo, lo peor fue su cabeza. Era como si alguien hubiera intentado romper cinco caras diferentes juntas, luego hubiera dicho lo suficientemente cerca antes de darse por vencido. Tenía más narices que bocas, y tenía varias, y sospechaba que la dispersión de ojos desiguales se extendía hasta la parte posterior de su cabeza. Su cráneo era anormalmente grande, como si tuviera más de un cerebro, y varias orejas de animales se movían en todas direcciones desde la parte superior de su cuero cabelludo. La risa cesó. Entonces, ¿te gusta lo que ves? Las muchas bocas exclamaron en un extraño eco. Los clones estaban demasiado conmocionados para responder. Esta fue la cosa más grande contra la que habían luchado, salvo las serpientes gigantes durante la invasión, y esas habían requerido medidas especiales que no estaban disponibles actualmente. Con las placas con forma de armadura que eran claramente visibles y las cadenas colgando de los brazos más grandes, era un claro contendiente por el título de enemigo físicamente más fuerte al que se habían enfrentado muchos narutos, el más hábil no era una pregunta. Orochimaru. Bien. Preguntó el monstruo. Hemos esperado lo suficiente. Al oír esa palabra, se lanzó hacia ellos con pasos que devoraban el suelo. Todos reaccionaron instantáneamente. Los que tenían esferas las arrojaron hacia adelante mientras el resto respondía con el primer jutsu que les vino a la mente. La bestia ignoró los destellos cegadores, y una ola de sus cadenas eliminó a los pocos clones que habían contracargado, con la intención de electrocutar a la cosa. El miembro del quinto grupo, sin embargo, hizo un rápido kawarimi hacia atrás fuera de la habitación. No es que se estuviera retirando, no. Era sólo que el tamaño de la criatura era más grande que la puerta, lo que significaba que su nueva posición le daría ventaja. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de manos aplaudiendo. Fue entonces cuando el piso de toda la habitación se convirtió en picos sobresalientes, disipando instantáneamente todos los otros clones. Oh, también podría usar jutsu. Pensando rápidamente, el último Bunshin llegó a una decisión. Oye, bruto musculoso, gritó, llamando la atención de la cosa. No puedes atraparme. Gritó, añadiendo un gesto obsceno a la mezcla. Luego corrió en la dirección opuesta a la que había venido originalmente. No había hecho mucha distancia cuando la bestia irrumpió por la puerta demasiado pequeña como si no estuviera allí. Afortunadamente, los pasillos eran más pequeños de lo que había sido la habitación, lo que debería frenarlo un poco. Dotón. Doumon topa. Gritó, golpeando sus manos contra las paredes. Oh no, pensó el Bunshin mientras el pasillo duplicaba su tamaño. No se detuvo, gritando insultos y cosas por el estilo mientras seguía corriendo. Ganó un poco más de espacio para respirar cuando la cosa giró para enviarle un rayo de luz para interceptar a los clones que venían del otro lado, pero perdió más cuando la criatura lo alcanzó rápidamente. Con su paso, cubrió terreno casi dos veces más rápido, y los reemplazos rápidos no fueron útiles en los pasillos oscuros y retorcidos. Su juego por el tiempo fue recompensado unos minutos más tarde cuando llegó un rápido mensaje de memoria. Se había encontrado una salida. Mejor aún, estaba en el lado opuesto del complejo. Al segundo siguiente, llegó una confirmación del equipo que defendía al Naruto real, junto con nuevas órdenes para los grupos clon. Órdenes con las que estuvo muy de acuerdo. Confiando en que los demás harían su trabajo, giró a la izquierda en el siguiente cruce, preparando una esfera rápida. El Bunshin lo disparó tan pronto como el monstruo apareció a la vista, luego volvió a correr sin mirar los resultados. Detrás de él, el sonido de las cadenas reforzadas con chakra de la bestia interceptando el proyectil entrante fue seguido por la detonación prematura de la esfera. Un jucho rápido ensanchó el pasillo y la persecución volvió. Así fue como fueron las cosas durante los siguientes minutos. El clon mantuvo la atención de la cosa con insultos y técnicas rápidas, mientras ignoraba las palabras del hombre. Se aseguró de no proporcionar un objetivo demasiado obvio después de que un rayo casi le arranca la cabeza, pero fuera de eso, mantuvo su papel. Lo que significaba que, una vez que recibió el mensaje que había estado esperando, regresó a un lugar muy específico. Ignoró las burlas del hombre mientras lo hacía. Sabía que se estaba quedando sin chakra, pero tenía más que suficiente para durar hasta que terminara su papel. Corrió directamente a través del siguiente cruce, mirando hacia atrás solo en el último instante. Lo que significaba que no se perdió la mirada en el rostro de su enemigo mientras docenas de clones le disparaban chorros de fuego desde todas las direcciones. No consiguió la mirada que esperaba. Sin ojos muy abiertos por la sorpresa, sin fruncir el ceño, sin fervientes negaciones. Solo él se detuvo en un instante, mientras un par de manos, las del medio esta vez, notó, formaban sellos rápidamente. Doton. Y dado, anunció simplemente. El clon entonces no supo más. El Kage Bunshin que lideraba el grupo que defendía al verdadero Naruto, junto con los otros dos genin, hizo una mueca cuando los recuerdos de múltiples clones moribundos lo golpearon. Sus últimos momentos no fueron muy reveladores, solo le informaron al Bunshin que fue una técnica Doton la que los había terminado. Darse la vuelta, una vez que abrió los ojos, fue mucho más informativo. En el lado este del pueblo, había una depresión en forma de cráter, fácilmente de 25 metros de ancho. La mayor parte estaba en la calle, pero también se había destruido una buena parte de un campo cercano, y ahora había un edificio al que le faltaba una pared y, como tal, estaba en peligro de derrumbarse. La esperanza de que su enemigo hubiera muerto en la emboscada, independientemente de su último movimiento, se desvaneció cuando la bestia salió disparada del centro del cráter. No estaba ileso, con algunas quemaduras aquí y allá, pero todavía era claramente móvil y capaz de luchar. No esperó un momento antes de enviar nuevas órdenes, ya que todos los que aún estaban vivos abajo eran necesarios aquí, pronto. La cantidad de Bunshin que respondió cuando la monstruosa criatura salió del cráter en el que se encontraba no tranquilizó ni un poco al clon principal. Se quedaron con menos de 100 clones. Mientras que los que defendían a Naruto habían cargado todo lo que podían mientras esperaban una salida, eso todavía no los dejaba con mucho con que trabajar. ¿Ahora qué? Preguntó uno de los clones que acababa de llegar. El líder no tenía una respuesta preparada. Saliendo arrastrándose de los restos rotos del corredor en el que había estado, Shukwen negó con la cabeza y se orientó. Se había estado divirtiendo tanto probando los límites de su creación que había perdido la noción del tiempo. La emboscada había sido una desagradable llamada de atención. Había sido herido un poco antes de derribar a los clones, pero nada grave. Los ojos y la piel fueron fácilmente reemplazados y el rencor compensó el resto. Tenía que admitir que este era el tiempo más largo que había trabajado con este cuerpo, y respondió también como esperaba, si no mejor. Se alegró de ver que su obra maestra merecía ese nombre. De todos modos, había jugado lo suficiente. Es hora de acabar con los enemigos que quedarán. Tomando una respiración profunda con sus dos pares de pulmones, Shukwen se concentró en sentir a sus adversarios. La diferencia entre su cuerpo original y este hizo que el ejercicio fuera algo difícil, pero después de unos momentos tuvo una sensación bastante justa del chakra circundante. Y mejor aún, aún podía detectar sus sellos rastreadores. Si bien no se había tomado el tiempo, de instalar dichos sellos en los prisioneros, eso hizo que fuera fácil ignorar a los diversos aldeanos etiquetados para concentrarse en los objetivos reales. No le sorprendió encontrar a varios de ellos apiñados dentro de la posada. Una de las salidas más disponibles deja entrar a su sótano. Un rápido Shunshin lo llevó directamente a la puerta, donde escupió un rayo de luz al grupo más grande de firmas de chakra. Derribó al menos tres, mientras que el resto se extendió en una explosión de chakra que asoció con la técnica de reemplazo. Siguió eso con otro jutsu de tierra plana, nivelando el edificio y reventando los numerosos clones que todavía estaban en los pasillos de abajo. No había nada más que almacenes cerca de esta salida, por lo que no se perdió nada de importancia. Saltando lejos del edificio que caía, Shukwen rastreó sus objetivos restantes. Quedan 17, notó, no 18, luego se enmendó cuando apareció otro clon. El científico no vaciló y cargó contra el invocador. Quienquiera que fuera este ninja, sus reservas tenían que ceder. Se estaban quedando sin clones. El clon que se había hecho cargo de las cosas había tenido la suerte de evadir el primer relámpago, y se había colocado en la parte superior de la casa del alcalde, después de un par de rápidos kawarimi, para mantenerse al tanto del flujo de la batalla. Estaban perdiendo. Lo peor era lo claro que estaba. A estas alturas, los clones lucharon de a uno y a dos, tratando de ganar tiempo. Abajo, un par de clones tenían a la bestia en una pinza, buscando una abertura donde pudieran usar sus esferas al máximo. Hasta ahora, dicha apertura no estaba próxima. Habían intentado casi todo. Su técnica cegadora no lo estaba afectando, y la criatura no les dejaba tiempo para crear un tornado. Acercarse lo suficiente como para sorprenderlo era básicamente imposible, ya que no tenía ningún punto ciego del que pudieran aprovechar, y la cosa tenía la medida del flamígero infernal, esquivándolo sin falta. Su última técnica principal, su jutsu de agua, era sólo una invitación para un rayo, como lo habían descubierto por las malas. Incluso tenía alguna forma de sobretensión eléctrica de corto alcance, lo que significaba que agarrarlo y drenarlo no era una opción. Desarmarlo de esas cadenas había parecido una posibilidad al principio, pero habían aprendido que las cosas eran más sólidas de lo esperado. Resistieron el calor intenso y no canalizaron los rayos, lo que significó cortar otra vía de ataque. Francamente, lo mejor que pudieron hacer fue ganar tiempo. Eso, y huir, pero Ebisu todavía estaba atrapado debajo, junto con algunos clones, y no iban a abandonar a su maestro a su suerte. Sabía que iban a recibir refuerzos, si no los que eran, pero temía que no hicieran mucha diferencia. Se dio cuenta de repente cuando dos clones de abajo cayeron al jutsu de púas terrestres de la criatura. Los clones de Naruto sólo tenían dos formas de derribar enemigos. Uno fue derribos rápidos con técnicas prohibidas, que habían sido el elemento básico de los ninjas individuales durante la invasión, y el segundo fue sobrevivir a quienquiera que estuvieran luchando, como lo hicieron contra Gaara. Desafortunadamente, esta bestia parecía ser la que los sobreviviría, esta vez. Un reemplazo rápido lo salvó de un rayo, dejándolo al otro lado de la carretera, mientras otro clon intentaba usar la abertura para golpear una esfera en llamas directamente en la pierna de la criatura. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, ya que el oponente logró un rápido shunshin para salir ileso. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Las mismas técnicas una y otra vez? La cosa gritó con su extraña voz resonante. Patético. También era insultante el hecho de que la cosa había comenzado con una crítica de su estilo de combate, analizando todas y cada una de las técnicas que se le presentaban y señalando sus defectos. La mayoría de ellos ya eran bien conocidos por los clones, lo que sólo lo hacía más irritante. Quedan siete, señaló. Con tres de esos inconscientes, lo que probablemente significa que son los reales. Mierda. Es hora de terminar con esto. Luego comenzó a encadenar rayos de luz uno tras otro, apuntándolos con una precisión infalible. Sus tres pares de brazos de alguna manera le permitieron usar tres copias de la misma técnica a la vez. Todos los clones comenzaron a reemplazarse repetidamente, con la esperanza de retrasar lo inevitable. Uno duró dos saltos antes de ser golpeado, mientras que otro desapareció del agotamiento de chakra después del quinto. Los dos de la izquierda se miraron desde lados opuestos de la calle, compartiendo una mirada significativa, luego cambiaron a la carretera propiamente dicha. Si iban a caer, mejor salir a pelear. Un ninja hasta el final, dijo, y Naruto pudo encontrar una nota de desprecio en su voz. Qué sorprendente. El que antes lideraba se preparó para una carga, con la esperanza de aterrizar al menos un ataque final, cuando llegó un mensaje. Entrante. Casi no acertó su salto y cayó presa del campo de púas debido a eso. Su compatriota no tuvo tanta suerte, estalló en el acto. Fue entonces cuando un sapo gigante cayó directamente sobre la cosa. Era al menos cuatro veces más grande que la bestia y la aplastó al suelo al instante. Sin embargo, no logró matarlo. No. Gritó. No seré derrotado tan fácilmente. Brillando por la fuerza visiblemente reforzada por el chakra, comenzó a empujarse a sí mismo hacia la libertad. Rasengan. El sapo sabio desapareció de la espalda de la invocación, sólo para reaparecer justo encima del hombre. En su mano había una esfera brillante de chakra, haciendo un zumbido como decenas de sierras circulares actuando al unísono. Antes de que la bestia pudiera hacer algo, Hiraiya golpeó la pelota directamente en su barbilla, empujando sin ninguna resistencia. La cabeza del monstruo estalló en pedazos instantáneamente y cayó bajo la masa del sapo gigante. El último Kage Bunshin cayó al suelo en un montón. Después de la larga batalla por la que habían pasado, ese final se sintió bastante anticlimático, pero estaba contento por la presencia de Hiraiya. Esto era lo más cerca que habían estado los clones de morir, y ese habría sido el mejor escenario. Con lo que habían encontrado, el hombre podría haber mantenido vivo al Naruto real para sus experimentos, pero estaba seguro de que no habría cometido el mismo error dos veces. ¿Estás bien? Preguntó Hiraiya mientras daba un paso adelante. Lo que claramente era un clon femenino de Naruto estaba justo detrás de él, apareciendo con un kawarini. Dame tiempo suficiente para drenar un poco de chakra, y estaré bien, respondió el Bunshin, levantándose. Clon entonces, señaló el Shining. ¿El original? Dame un segundo y te llevaré hasta él, dijo, mostrando sus manos en los sellos necesarios para el drenaje de chakra. Quizás le quedaba un reemplazo antes de estallar, y este no era el momento de correr riesgos. Naruto recuperó la conciencia por segunda vez ese día y estaba feliz de ver que esta vez no estaba encadenado o encarcelado. Dentro de su cabeza, sin embargo, tenía imágenes luchando entre sí por la supremacía, y no era capaz de distinguir lo que había sucedido. Como tal, negó con la cabeza y se levantó. Dado que no parecía estar cautivo, podría obtener respuestas lo suficientemente rápido. Su levantamiento rápidamente llamó la atención, y se encontró con el resto de su equipo excepto Ebisu. También estaban presentes dos clones, junto con, por alguna razón, su maestro de espionaje Hiraiya. Se centró en el último. Me sorprende verte aquí. ¿Crees que dejaría que uno de mis estudiantes cayera contra algún aspirante a Orochimaru? Respondió con una sonrisa. Estaba en camino tan pronto como me enteré, continuó luego en una vena más seria. Y gracias a Dios por él. Agregó el único clon de Naruto vestido con su mono naranja normal. Sin él, probablemente habríamos acabado. Naruto frunció el ceño. ¿Qué tan mal? Rápidamente miró hacia un lado a sus otros clones. Parecían perfectamente bien, pero podrían haber dormido durante la batalla como él. Sin embargo, hubo una ausencia notable que le dio escalofríos a Naruto. Le pasó, algo a Ebisu. El clon de Naruto negó con la cabeza. Está bien. Su orgullo probablemente será el peor golpeado. ¿Dónde está, entonces? Todavía está fuera, respondió Hiraiya. Y debería estar de regreso en unas pocas horas. Probablemente podría despertarlo, pero no soy un ninja médico. Es mejor que recupere la conciencia normalmente que lo que haría yo. Bien, respondió Naruto con una sonrisa. Supongo que eres como nosotros si quieres una actualización, ¿correcto? Preguntó Hariko, acariciando al todavía dormido Ichigo. No soy el único con recuerdos revueltos, supongo, dijo Naruto. Tanto Muremaru como Hariko asintieron con entusiasmo ante eso. El grupo se sentó mientras el Kagebunshin de Naruto contaba su historia. A juzgar por las reacciones de Hiraiya, ya había pasado por esto una vez. Asintió con la cabeza en todos los lugares correctos y pidió más aclaraciones sobre varios puntos. A medida que avanzaba la historia, Naruto fruncía el ceño cada vez más. Estaba claro que, sin la oportuna llegada de Hiraiya, se habrían acabado. Tuviste suerte. Por lo que puedo decir, el hombre no era realmente un ninja, dijo Hiraiya mientras la historia estaba en sus últimas partes. Si hubiera tenido la experiencia relevante junto con ese cuerpo poderoso y su ninjutsu elemental, probablemente habría sido un luchador de rango S. Si, respondió Naruto unos momentos después de que terminó el clon. Aún así, eso, no se siente como una victoria, incluso si somos los últimos en pie. Todos asintieron ante eso. Habrá batallas como esa a lo largo de toda tu carrera, agregó Hiraiya, asintiendo sabiamente. Debería saberlo, pasé por mi parte de ellos. De hecho, debo el título de Sanin a una batalla que, incluso ahora, años después del hecho, todavía se siente como una pérdida. ¿Te refieres al que está contra Anzo el Salamandra? Preguntó Muremaru. Sí, confirmó el sapo sabio. Orochimaru, Tsunade y yo sobrevivimos, y eso es lo mejor que podemos decir sobre esa pelea. El hecho de que el título que recibimos se extendió por todas partes después de la batalla solo agregó sal a la herida. Frunció el ceño ante el recordatorio. Aún así, todavía están vivos y sus enemigos están derrotados. Tal vez los resultados no sean los que esperaba, pero lleve sus victorias donde pueda obtenerlas. Mientras viva y aprenda, eso es lo importante parte de ello. Naruto asintió, al igual que todos los clones. Todos tenían cosas que necesitaban mejorar rápidamente y varias ideas sobre cómo hacerlo. ¿Qué tal? Comenzó Naruto. Hiraiya lo detuvo con una mano levantada. Habrá tiempo más que suficiente para discutir esto más tarde, y ese es el tipo de trabajo que está hecho a medida para ese consejo tuyo. Piénsalo y lo discutiremos en casa. Hay cosas más importantes ahora mismo. ¿Cómo qué? Preguntó Naruto. ¿Estás lista para hacer clones de sombras? El Sanin respondió, levantándose. ¿Cuántos necesitas? Naruto respondió mientras seguía su ejemplo. Todos los que pueda darme, dijo el hombre, señalando hacia el pueblo. Usaré jutsu de tierra para abrir las entradas selladas, pero necesitaré manos para vaciar el lugar. Eso necesita moverse pronto, especialmente si Orochimaru tiene algo interesante aquí, y de alguna manera recibió una advertencia. Incluso él, Naruto tragó saliva cuando una imagen apareció en su mente. ¿Los cuerpos? Podría llevarme algunos de los más completos a Konoha para que los estudien los especialistas, pero fuera de eso, no, respondió el sapo Senin. Construiré una pirra a cierta distancia de la aldea y quemaremos lo que quede. No quiero nada que pueda ser encontrado por ningún tipo de carroñeros. Correcto. Naruto asintió, seguido por sus clones. Un momento después, el claro en el que se encontraban se llenó de copias del rubio anaranjado. ¿Así que por dónde empezamos? Preguntó. Esta vez, Ebisu se alegró de notar que no hubo raspaduras de púas ni comentarios mordaces mientras él se acercaba. También estaba desatado, todavía vestido solo con sus calzoncillos y en lo que parecía una cama. Podría haber pensado la vez anterior como un sueño si no fuera por las pocas incisiones que este Shukwen había hecho y que todavía lo estaban lastimando. Aún así, no había ninguna razón para jugar a la zarigüeya. Lo primero que notó fue que esta no era la habitación de su posada. El segundo era el sol que descendía lentamente que podía ver por la ventana. El tercero fue el hecho de que Hiraiya del Sanin estaba de pie junto a su cama mientras escribía algo en un libro. Hiraiya-sama. Exclamó, disparando hacia arriba. Luego se dio cuenta de que inclinarse desde una posición acostada era básicamente imposible, y no sabía qué hacer. Tranquilo, tranquilo, respondió el Senin, cerrando su libro. ¿Cómo te sientes? Evisu torció a algunos como prueba y no encontró nada malo fuera de los pocos cortes. Nada que me impida cumplir con mi deber. Bien, dijo el sabio, girando su silla hacia la cama. Me gustaría su informe sobre lo que sucedió en el pueblo. El Honin especial se encogió un poco. ¿Podría ser informado del estado de mis estudiantes? Pregunto. Hiraiya simplemente sonrió. Todos están bien. De hecho, hicieron muy bien su rango, logrando escapar del lugar por sí mismos. Si no hubiera sido por los problemas que habían provocado, podría no haber encontrado este lugar en absoluto. Esa era la historia que el grupo había acordado que sería la versión pública de lo que había sucedido. Aquellos que lo supieran recibirían el informe completo, pero Naruto no había visto ninguna razón para revelarle todo a su sensei. No dudaba que el hombre ya lo trataría adecuadamente, pero le gustaban las diferentes formas en que Evisu interactuaba con cada uno de sus clones. Gracias a los Kami. Dijo Evisu, bajando la cabeza. Después de un momento de silencio, miró directamente al Sanin y asintió. ¿Dónde debería empezar? Cuando llegar a Safumotocho sería lo mejor. Evisu luego repasó todo. Era un poco vergonzoso admitir lo fácil que había sido derrotado por alguien, pero Hiraiya era un superior, y tendría que pasar por esto de todos modos con el ocaje más tarde. Hiraiya se quedó en silencio mientras el Honin especial repasaba cada palabra que había dicho el hombre que lo había capturado, y se mantenía así minutos después de que terminara la discusión, claramente sumido en sus pensamientos. ¿Puedo preguntar algo, Hiraiya-sama? Evisu finalmente dijo, rompiendo el silencio. Eso sacó al Sanin de sus pensamientos. Adelante. ¿Soy indigno como maestro? Los ojos del sapo sabio se abrieron con sorpresa. ¿Qué provocó eso? Solo soy un Honin especial, y nunca me han invitado a los juicios de Honin, respondió Evisu. Todavía estoy detrás del resto de mis compañeros de equipo en básicamente todos los dominios, mientras que ellos están mejor clasificados que yo. Su rostro se hundió más. El día que conocí a Naruto, venció a mi clon de las sombras con facilidad, y estoy bastante seguro de que se estaba conteniendo. Y ahora, alguien que ni siquiera es un ninja tiene lo mejor de mí. Respiró hondo, ahogando un sollozo. ¿Debería rendirme y entregar mi equipo a otra persona? Hiraiya sonrió con tristeza. Conozco ese sentimiento también, no tienes ni idea. ¿Qué? Evisu respondió, sorprendido. ¿Cómo crees que fue estar en un equipo con Tsunade y Orochimaru? Respondió el Sanin. ¿El último Senjuyu un genio nato? Pero, eres, eres, eres Hiraiya de los Sanin. No siempre fui así, señaló. E incluso entonces, todavía fallé. Dime, ¿quiénes eran mis alumnos? El Yondaime, por supuesto, respondió el Honin especial. ¿Y quiénes eran los otros dos miembros de ese equipo Genin? Evisu se sobresaltó, abrió la boca y luego la cerró sin decir una palabra. Lo pensé tanto, Hiraiya sintió con tristeza. Nunca llegaron a ser mucho. Uno murió durante su segundo examen Chunin, mientras que el otro fue un genin toda su vida hasta que el Kyuubi lo reclamó. Y Minato era un genio como nunca lo había visto. Incluso hasta el día de hoy me preguntó si no terminó siendo tan hábil a mi pesar. Levantó los ojos, mirando hacia el techo. Le dije lo mismo a mi propio maestro Hiruzen, y él me dijo lo que ahora te diré, Hiraiya se quedó en silencio por un momento, para enfatizar. Pregunte a sus estudiantes. Pero ellos, comenzó Evisu, solo para ser interrumpido. Ellos saben más de lo que piensas, dijo el Sanin. A veces, hay cosas que solo se pueden ver desde afuera. Y pueden ser jóvenes, pero no tan más de lo que uno se da cuenta. Se levantó. Te dejo con tus pensamientos. De todos modos, tengo papeleo más que suficiente para revisar. Luego salió. Evisu se quedó allí en su cama durante unos minutos, antes de levantarse. No estaría de más escuchar la opinión de su equipo, y era tanto su equipo como el suyo. Se les debería permitir al menos su opinión. No le tomó mucho tiempo a Evisu encontrar el camino hacia los túneles debajo de la ciudad, y los muchos narutos que iban y venían siempre estaban felices de darle instrucciones. Encontró a sus tres genin en la habitación más grande que había visto, acurrucados alrededor de un hombre rubio en el suelo. Dicho hombre todavía respiraba, pero de alguna manera parecía inconsciente. Tampoco habían notado su llegada. Buenas noches estudiantes. Sensei. Sí. Exclamaron los tres mientras se volvían. Me alegra ver que estás bien, agregó Muremaru, a lo que todos los demás, incluido el conejo en la cabeza de Arico, asintieron. Me siento de la misma manera, respondió el hombre, luego respiró hondo. No hay razón para esperar. Luego hizo una reverencia. Ustedes tres tienen mis más sinceras excusas por las deplorables consecuencias de mi debilidad, dijo claramente, sin levantar la vista. Siento que les fallé a todos ustedes hoy y permití que fueran capturados debido a mi propia negligencia. Espera, espera, Sensei, respondió Naruto, levantando ambas manos. No lo hicimos mejor. Ichibo aquí probablemente tiene mejor olfato que los cuatro juntos, e incluso él detectó el veneno demasiado tarde. Evisu negó con la cabeza. Eso puede ser, pero sigo siendo tu Honin Sensei. Es sobre mi hombro que tu protección descansa, y he fallado en esa misión vergonzosamente. Tomó otro aliento. Si lo solicita, me aseguraré de que este equipo encuentre un Sensei mejor para ocupar mi puesto. Ustedes tres tienen un gran futuro por delante, y yo no quisiera ser el que los detenga. Luego guardó silencio y esperó su juicio. No. Naruto fue el primero en responder. No, 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 no. No hay que rendirse, no en este equipo. Si, continuó Muremaru. ¿Por qué querríamos deshacernos de ti? Podrías encontrar mejores maestros. Un especialista en Taijutsu sería de mucha más ayuda para desarrollar el estilo familiar de Muremaru, mientras que tanto los maestros de Kenjutsu como los de Ninjutsu estarían encantados de tenerte, Naruto, como estudiante. Y conozco a un Honin de Inuzuka que estoy seguro de que estaría interesado en cómo su jutsu podría funcionar con Ichibo aquí. Preferiríamos mucho que te quedaras, Sensei, dijo a Riko, e Ichibo asintió con la cabeza. Y estamos más que felices con las cosas que nos estás enseñando. Como las ilusiones con las que me iniciaste. El clon femenino aún no los había derribado, pero era solo cuestión de tiempo. O los ejercicios de detección, agregó Muremaru. Ya tengo un maestro de Ninjutsu y un maestro de Kenjutsu, e incluso un maestro de trampas, por lo cual tengo que agradecerle, dijo asintiendo. No. Preferiría un Sensei en quien pueda confiar en lo que quiero hacer con mi vida. ¿Sí? Añadió Muremaru. Y de todos modos, si crees que no eres lo suficientemente fuerte, entrena hasta que estés satisfecho contigo mismo. Exclamó Naruto. ¿Qué hay de tu propio entrenamiento? Respondió el maestro. ¿Cómo voy a estar a cargo si estoy practicando? Un clon de sombra es más que suficiente para enseñar, la mayoría de las veces, Sensei, señaló Naruto. No me importaría, agregó Aiko, a lo que Muremaru asintió. Ebisu guardó silencio por un momento. ¿Estás seguro de tu decisión? Todos los geninas sintieron. Entonces el asunto está cerrado, dijo con firmeza. Te dejo con tu trabajo. Miró hacia abajo. ¿Quién es ese, de todos modos? El que está a cargo es de este lugar, respondió Naruto. Usó una técnica extraña para tomar el control de uno de los cuerpos de repuesto que estaban por ahí, señaló los alrededores con un movimiento de la mano, donde algunos de los cuerpos de repuesto aún estaban presentes. Y cayó al suelo así. No estamos seguros de qué hacer con él, ya que todavía está vivo. Ya veo, respondió el Sensei. Bueno, hay especialistas en la mente en Konoha, que pueden extraer información valiosa. Tenerlo transportado bien podría valer la pena. Está bien, respondió Naruto, yendo a las paredes para encontrar algo para atar al cautivo. Ebisu simplemente salió de la habitación mientras lo hacía. Luego sonrió. No había tenido miedo por nada. Caminando hacia la salida, se encontró abordado por un trío de clones que llevaban la bestia más extraña. Un segundo siguió un poco más tarde, y aún vendrían más. Curioso, fue a la fuente y encontró montones de quimeras fallecidas como las que ya había visto. Ahora, no estaba especializado en autopsias, pero sabía lo suficiente como para decir que los muchos monstruos aquí habían sido electrocutados hasta la muerte. Todos, al parecer. Eso era extraño, ya que el único usuario de rayos del que había oído hablar era el maestro de estas bestias. Hiraiya no era uno, y el único miembro de su equipo que conocía cualquier jutsu elemental era Naruto con su técnica de fuego. De hecho, mirando a su alrededor, pudo ver los resultados de la técnica del chico. Las bisagras derretidas fueron especialmente esclarecedoras en ese sentido, sobre todo porque la habitación del otro lado era claramente una celda. Lo que significaba que su equipo había tenido razón en este lugar. Algo andaba mal aquí. El homin especial echó un vistazo más profundo y rápidamente encontró algo más. Se podían encontrar restos de flechas rotas por todas partes, como si alguien hubiera estado disparando a la gente de allí. Tomar todo eso en conjunto significaba algo aún más sospechoso. Su equipo le estaba ocultando algo. Capítulo 27. Regreso a casa esta vez, el crédito es para Archeo Lumiere y Essex en Space Battles para Beta. Este capítulo mejoró mucho con su generosa ayuda. Broma día 177 otro lote de pergaminos, Ero Senin, dijo Naruto, saliendo del antiguo laboratorio. A su lado, Muremaru y Hariko descargaron sus propias cargas, aumentando la pila de Naruto. Te dije que no me llamaras así. Respondió el hombre, tomando el documento de arriba y repasando rápidamente. Uno de los clones de la sombra de Hiraiya sentado al lado del hombre hizo lo mismo con un segundo pergamino. ¿Por qué no puedes llamarme Sensei, como hacen la mayoría de los estudiantes? Bueno, el nombre encaja, señaló Muremaru. No puede negar eso, señor superpervertido. Y ya tenemos un Sensei, en caso de que no lo hayas notado, continuó Hariko, señalando a Ebisu con un gesto de su mano. El especial Honin estaba a cargo de la pira, y por el ceño fruncido en su rostro, no le gustaba el trabajo más de lo que les habría gustado a muchos Naruto. Hiraiya arrojó el pergamino enrollado sobre una de las pilas detrás de él. Sí, sí. ¿Y cómo va abajo? Estamos a más de la mitad del camino, respondió Naruto. A menos que haya otro archivo ahí abajo, deberíamos terminar antes de que acabe el día. Esa era la razón por la que todavía estaban en Fumotocho. Hiraiya insistió en que el lugar debía vaciarse antes de que todos se fueran, y todos estuvieron de acuerdo con él. Pero Shukuen había sido científico, lo que significaba montones de documentos y notas sobre el funcionamiento de este lugar y los experimentos que se habían realizado allí. Pasar por eso fue un proceso largo, especialmente porque Hiraiya, o uno de sus clones, tuvo que revisar todos los documentos primero. Como el ninja de Konoha de mayor rango en Fumotocho, era su decisión si los pergaminos tenían que ser sellados para que no se vieran, así que tenía que revisarlos todos. Desde allí, pasaron a varias pilas, donde los clones de Naruto los apilaron, ordenaron e indexaron. Incluso a veces los copiaban, ya que el Toad Senin les había dado permiso para copiar cualquier pergamino de Jutsu que no estuviera sellado por su orden. La biblioteca de Uruara estaría creciendo bastante una vez que estuvieran de regreso en Konoha. Los tres genin estaban bajando cuando Hiraiya exclamó. Finalmente. ¿Sí? Preguntó Aiko, dándose la vuelta. El Sanin sostuvo el pergamino en sus manos. Estaba esperando este. Tiene las especificaciones técnicas para el sello combinado de seguimiento barra control que se usó en los aldeanos en este lugar. Dichos aldeanos todavía estaban bajo el sello, escondiéndose de los ninjas. Aún no habían dicho una palabra y Naruto sospechaba que eso era parte de sus restricciones. Incluso tiene instrucciones sobre cómo realizar el contrasello, lo que me evitará tener que construir uno. Miró a los tres genin. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en focas? Naruto dio un paso adelante después de un momento. Tecuno me ha ayudado a construir etiquetas de humo y explosivos, ofreció. Los otros dos negaron con la cabeza, confiando en que Hiraiya entendería el significado. Oye, bueno, tienes que empezar por algún lado. Ven aquí Naruto, dijo el senin, indicando un lugar a su lado mientras retiraba su equipo desellado. El genin rubio lo hizo. Ahora, comenzó Hiraiya, adoptando el tono que Naruto asociaba con la enseñanza de Sanin. Los contrasellos están hechos para afectar a otros sellos. Es una de las ramas más complejas de Fuinjutsu, ya que los sellos a menudo contienen elementos que reaccionarían a la manipulación. Señaló el pergamino que tenía delante. Ese fue claramente hecho para quitarlo fácilmente, lo que significa que tiene muy poco que impide que uno se lo quite. Ahora, la parte principal de un contrasello es este, que tiene que apuntar a la parte activa del Fuinjutsu. Tratando de eliminar. Esta es la parte capital porque, día de la broma 179 entonces, ¿algo urgente que informar? Preguntó el comerciante clon a cargo, sentado al final de la mesa. El silencio fue su respuesta. Bien. Encuentro 63, entonces. Primero está la propia red comercial. ¿Cómo van las cosas? Hemos aumentado en 17 contactos desde la última reunión, la mayoría en países de arena y agua, respondió un Bunshin de la izquierda, con la nariz en un libro. A eso se suman algunas docenas de posibles proveedores, especialmente de productos pesqueros. También tenemos nuestro primer contacto con un proveedor de Suna Sterell. Bien. No hay problema. El clon negó con la cabeza en respuesta, al igual que sus tres asistentes. Perfecto entonces. Punto 2, canjear en Konoha. ¿Qué está pasando allí? Estamos perdiendo clientes en Konoha, dijo el representante de Leaz Villaje. Todos se volvieron hacia él en un instante. ¿Llegar de nuevo? Durante la última semana, tres tiendas diferentes cancelaron sus pedidos pendientes con nosotros, y eso sin ningún motivo indicado, explicó Hinei. Intenté ir a ver a los dueños de las tiendas en cuestión, pero me dieron excusas o me encontré con una puerta cerrada. Ichiraku, comenzó uno. No, respondió Hinei casi al instante. De hecho, nuestros pedidos de Teuchi y los otros restauradores solo se hicieron más grandes, al igual que los de los contactos de Hiraiya. Son los últimos clientes sugeridos por Teuchi que fueron y cancelaron sus pedidos. Hubo un silencio por un momento. ¿Hablaste con el hombre en persona? Preguntó finalmente el clon a cargo. Aún no Hinei respondió, y Hinei a su lado negó con la cabeza. La única vez que fui a Ichiraku, el hombre estaba ausente, y me concentré más en los propios comerciantes que en el hombre que los había sugerido. Haz eso, dijo el líder, y asintió con la cabeza alrededor de la mesa se hizo eco de su decisión. ¿Qué tal fuera de Konoha? Allí, el comercio se está recuperando lentamente, al menos en la mayoría de los lugares, respondió un clon de la sombra del otro lado de la mesa. Los comerciantes de Jincho ciertamente no lo son, pero Suna se está convirtiendo rápidamente en nuestro mayor mercado secundario, agregó el hombre con una sonrisa. Justo a su lado, el par de clones a cargo de Grass fruncieron el ceño. Los clones de Naruto eran competitivos, al menos. Es al menos eso, señaló el líder. Ahora, último punto, y el más importante. ¿Qué está pasando con nuestros saboteadores? Había ceño fruncido por todos lados. Es difícil de decir, respondió el clon frente al líder. Perdimos a tres proveedores desde la última reunión. De uno estamos bastante seguros de que es la acción del enemigo, ya que los barcos pesqueros del hombre se quemaron hasta los cimientos, pero los otros dos estaban menos seguros. El primero dijo que es una mala cosecha, que puede deberse al clima húmedo de las últimas semanas en esa región, y la otra puede ser simplemente un envío tardío. Hubo asentimientos por todos lados. ¿Y nuestras medidas defensivas? Están, avanzando lentamente, respondió finalmente el Bunshin. Nuestros equipos de reacción rápida están listos, pero lograr que los clones se acerquen a nuestros diversos proveedores es un trabajo en progreso. La mayoría de esos lugares no están contratando, y eso hace que tener observadores poco visibles alrededor de las 24 horas del día, 7 días a la semana, sea algo difícil. Lugares cubiertos, al menos, y seguiremos trabajando en ello. Haz eso, confirmó la copia a cargo. ¿Algún otro asunto que necesite ser revisado? El silencio le respondió de nuevo. La reunión terminó, entonces. La próxima es la semana que viene en la ubicación 17. Vamos, gente. Broma día 182 saqueamos todos los documentos que pudimos encontrar, junto con toda la información jutsu que había. Están en el segundo y tercer pergamino. El Sanin señaló a los que tenían las manos. El cuarto contiene algunos ejemplos del trabajo de Shukuen, en caso de que los médicos de Konoha quisieran revisarlos. El último en el cuerpo del propio Shukuen. Es posible que desee que Inoichi lo revise. Puede haber más información sobre los planes y métodos de Orochimaru. En el cerebro del hombre. Dejamos el edificio intacto atrás, ya que derribarlo eliminaría la ciudad del mapa. Enviar un equipo especializado en fortificaciones o demoliciones en esa dirección sería una buena idea, según supongo. Evisu no reaccionó externamente ante el informe incompleto, pero estaba pensando furiosamente por dentro. ¿Qué se ocultaba? Basado en sus hallazgos anteriores, supuso que su equipo estaba ocultando parte de sus habilidades o que había otra persona involucrada en la fuga de su equipo. Lo había pensado en el camino a casa, y esas dos opciones eran las que tenían más sentido. Especialmente considerando que Naruto era la prisión del Kyuubi y, como tal, podría ser el objetivo de acciones enemigas e intentos de secuestro. ¿Pero cuál de los dos era? Fuera lo que fuera, no se reflejaba bien en él. Si uno de sus alumnos era una planta, había seguido enseñando un genin falso durante semanas sin darse cuenta. Si bien Konoha tenía algunos infiltrados bastante decentes, la idea de que tal vez no se hubiera dado cuenta de tal cosa hirió su orgullo como maestro. Si esa era la verdad, nunca superaría la vergüenza. El hecho de que Naruto tuviera un ángel de la guarda lastimaría menos su orgullo, pero aún así lo heriría. Sabía que no era el más grande de los Shinobi, pero la idea de que había estado bajo vigilancia en todo momento sin un solo indicio, lo devoraba un poco. ¿Qué podía hacer al respecto? Buen trabajo, dijo el Okage mientras dejaba el pergamino en su mano. El especial Honin hizo retroceder los pensamientos que había estado teniendo y se centró en el presente. A todos se les acreditará su misión de rango C, junto con una misión de rango A adicional por el derribo de una de las bases de Orochimaru. Todos sonrieron ante eso. También estoy ordenando dos días de descanso del entrenamiento habitual del equipo para la recuperación. Has estado dos semanas en la misión. Te mereces unos días de descanso para compensar. ¿Sí? exclamó Naruto. A su lado, sus otros dos estudiantes sonrieron. Ahora, despedido, dijo el santaime asintiendo. Jiraiya, quédate atrás. Tengo algunas preguntas más para ti. Evisu hizo una reverencia, al igual que sus alumnos, y los cuatro salieron de la torre en silencio. El especial Honin luego los dirigió a un café cerca de la torre y los sentó en un reservado. Seré rápido, ya que sospecho que todos están ansiosos por regresar a sus hogares, dijo una vez que todos estuvieron sentados. Buen trabajo, equipo. Es posible que la misión no haya salido como se esperaba, pero todos ustedes reaccionaron profesionalmente a los cambios y lo lograron cuando fue necesario. Mientras esperaré un tiempo antes de pedir un segundo rango C, no tengo se queja de tu trabajo fuera de la aldea, y sé que también harás que Konaa se sienta orgulloso de tus siguientes misiones. Dejó atrás el hecho de que había un secreto entre ellos al fondo de su mente. Basándose en lo que había adivinado, es posible que se les haya ordenado que se callen, y presionar para obtener más información podría incluso ser traidor en este caso. Asegúrate de mantenerte en forma y nos veremos el viernes, inclinó la cabeza a modo de saludo y saludó. Despedido sus alumnos se despidieron, cada uno en su propia dirección. El propio Ebisu se tomó el tiempo de tomar un buen café y reflexionó sobre qué hacer. Entre su pésima actuación contra Shukwen y el hecho de que podría haber una planta en o cerca de su equipo, estaba claro que sus habilidades eran deficientes. No se había dado cuenta antes, porque se había aprovechado de sus talentos como maestro y, aunque no se habían atrofiado, sus habilidades como ninja ciertamente no habían mejorado mucho en los últimos años. Había estado contento de esa manera una vez, pero ya no. Necesitaba ponerse al día. Lo peor era que tenía una buena idea de cómo lograr tal cosa. Dolería, tanto física como mentalmente, pero era la mejor manera de hacerlo. El ocaje no había prohibido el entrenamiento, solo lo hacía como un equipo, y lo primero que comenzó, lo que lo hizo antes. Como tal, apuró lo último de su café de un solo trago y salió al aire de la noche. Si bien era tarde para el entrenamiento de la mayoría de las personas, sabía por experiencia dónde podía encontrar a la persona que necesitaba a esa hora. Fue directo a la pared y subió, luego esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. Antes de que terminara el minuto, un par de siluetas aparecieron en la distancia. A la velocidad a la que iban, pasó un momento antes de que pasarán a Ebisu, y se obligó a seguirlos. Josh, compañero de equipo. Dijo Gai mientras Ebisu caminaba a su lado. ¿Estás aquí para ver florecer a la juventud de Konoha en el crepúsculo del día? Preguntó. El hombre claramente no había cambiado nada. No exactamente, respondió el especial Honin, obligándose a mantener el ritmo. Esperaba poder hablar contigo en su lugar. Gai asintió con seriedad. Le, doble paso. Gritó, y su alumno aceleró instantáneamente su ritmo. En cambio, Gai redujo la velocidad y se detuvo un poco más tarde cerca de una de las partes recién reparadas de la pared. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti, Ebisu? Dicho ninja respiró hondo para centrarse antes de hablar. Necesito hacerme más fuerte. Gai simplemente sonrió y asintió. Vamos a hacerlo, entonces está bien, eso está hecho, dijo Naruto mientras el representante de la red comercial volvía a sentarse. Entonces, vayamos al meollo de esta reunión. Jiji, supongo que Hirai ya te puso al día con la historia completa. Él hizo todos los demás no tienen claro los acontecimientos en Fumoto Cho. Él continuó. Todos negaron con la cabeza, habiendo sido incluidos en la última actualización masiva. Naruto le había informado a Iruka inmediatamente después de dejar al resto de su equipo, incluso antes de que se hiciera dicha actualización. Entonces, está claro, fue pura suerte que Hirai ya llegara a tiempo para salvarnos el trasero ese día. Naruto inclinó la cabeza hacia el Sanin. Gracias de nuevo por eso el gusto es mío. Una cosa que la batalla dejó en claro es que tenemos un largo camino por recorrer si queremos ser realmente efectivos como ninja. Lo he estado pensando durante un buen tiempo, y sé que no soy el único. Entonces, ideas, personas. Confiar en la suerte no es algo por lo que queramos ser conocidos. Miko fue el primero en levantar la mano. Necesitamos algún tipo de protocolo para una situación como esta. ¿Qué? Eso no era lo que Naruto había estado esperando. Esta es la segunda vez que nos enteramos de una batalla que ocurre por clones que mueren en combate, continuó el asesor de espionaje. Si bien no se pudo evitar durante la invasión, un simple mensaje para el resto de nosotros la última vez nos habría engañado casi una hora en tiempo de respuesta, lo cual es enorme. Los tres ninjas adultos alrededor de la mesa asintieron. No solo eso, añadió Kyua mientras se levantaba. Pero también necesitamos un código específico para emergencias como esta. El ocaje estaba en una reunión, y podríamos haber perdido tiempo para nada si no hubiéramos sospechado lo que respondería. Una forma rápida de contactar a Hiraiya en caso de emergencias tampoco estaría mal. Ante esto, dijo Sanin bajo la cabeza ante el recuerdo. Recordaba claramente lo que había estado haciendo cuando Saru lo encontró. Naruto se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Buen punto. Nico, te estoy poniendo a cargo de esto. Reúnete con los demás y escribe un protocolo de comunicación para emergencias. Siguiente. Muremaru fue el que se levantó esta vez. Necesitamos dominar más técnicas sin sellar. Habríamos estado completamente jodidos si hubiéramos tenido nuestras manos paralizadas. Todos asintieron a eso. Necesitamos mejores técnicas defensivas para los clones. El escudo de chakra no es suficiente. Tenemos que encontrar una forma de inmovilizar a los oponentes, especialmente a los rápidos. Necesitamos algo para acabar con las personas que pueden resistir la mayoría de los ataques. ¡Woa! 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 Naruto exclamó, tratando de calmar a la gente. Uno a la vez. Muremaru, ya que las técnicas sin sellos son algo en lo que puedes entrenar fuera de este lugar, te pondré a cargo de eso. Ustedes tres, señaló al trío de clones que acababan de hablar. Estás a cargo de las técnicas. Espero al menos seis diferentes en total, ya que es posible que no logremos algunas, como lo hicimos la última vez. Todos los que tengan sugerencias, hable con estos tres después de la reunión. Todas las manos bajaron cuando el genin rubio terminó su proclamación. ¿Algún otro detalle? Deberías practicar convocando más. Todos se volvieron hacia Ichibo, quien estaba parado sobre la cabeza de Hariko. Estamos escuchando, respondió Naruto para el grupo. Por lo que escuché, uno de los principales problemas al principio fue el hecho de que estabas atrapado bajo tierra y que tu técnica de movimiento de la tierra no era suficiente para salir. Asiente por todos lados. Bueno, los especialistas de la tierra son comunes en el clan de los conejos entre los que practican ninjutsu. Invocar a uno de ellos hubiera facilitado mucho la fuga. Naruto no podía negar eso. Tengo que estar de acuerdo con el conejo, agregó Jiraiya desde su asiento. Si algún día vas a ser el sabio conejo, necesitas saber el clan al que te has unido. ¿Quiénes son los conejos y cuáles son sus talentos? ¿A quién debes llamar en situaciones específicas? Yo me ocuparé de eso, dijo Hariko, levantando la mano. Soy el que pasa más tiempo con Ichibo afuera. Bien podría sacar al algo de eso. ¿Puedes sangrar? Otro clon en la mesa señaló. Un segundo después, la mano de Hariko volvió a bajar mientras su rostro bajaba. Tendré que encargarme de eso yo mismo. Hariko, si puedes revisar a los miembros del clan de los conejos con Ichibo antes de que comience a convocarlos, eso ya sería útil tanto el clon femenino como el conejo asintieron con aprobación. El chico luego miró a su alrededor. ¿Algo más que alguien quiera comentar? Una recomendación, si se quiere, dijo el sandaime. Adelante el hombre se levantó. Dado que el número no es un problema, sugiero que siempre haya un equipo de clones cerca en caso de que necesites apoyo. De esa manera, si los tres son eliminados por sorpresa, un grupo de rescate está al menos cerca. Sí, dijo Naruto, abatido. Yo también había pensado en eso. No le gustaba el hecho de que había empeorado las cosas con malas decisiones. Recuerda una cosa, habló Iruka al ver el rostro de Naruto. Lo lograste. Claro, hubo decisiones equivocadas y acciones cuestionables, pero la parte importante es que lo lograste y puedes aprender de ello. Saludó alrededor. No hay nadie aquí que nunca haya tomado una mala decisión. Eso es solo ser humano. Pero mientras te ayude a mejorar, ya se gana mucho, dijo con una sonrisa. No fue el único. Tanto Hiraiya como Hiruzena sintieron ante eso, sonrisas similares en sus labios. Nada más. Naruto finalmente dijo después de un momento. Se aplazó la reunión. Esperaremos informes de todos sobre sus tareas la semana que viene. Descartada. Los tres adultos desaparecieron instantáneamente, siendo clones, mientras que el resto del grupo rápidamente bajó las escaleras. Naruto no se quedó atrás. Si se apresuraba, podría llegar a Ichiraku antes de que Teuchi cerrara la tienda. Once días sin Ichiraku ramen habían sido más que suficiente ayuno, y tenía una cita con el cuenco más grande que pudo encontrar. Día de la broma 184 Uzumaki, dijo una voz que venía de detrás de él. Naruto se alejó de su ramen para encontrar a Uchiha Sasuke acercándose. Casi respondió su teme habitual, pero de repente se dio cuenta de que su antiguo rival en realidad había usado su nombre y no uno de los insultos de los que solía hablar. Uchiha, respondió finalmente, sin saber qué más decir. El chico de cabello oscuro tomó eso como una invitación y se sentó a su lado en el mostrador. Incluso pidió un plato de tomates mientras lo hacía. Ahora aún más confundido, liberó una explosión de chakra, con la esperanza de romper cualquier ilusión bajo la que estaba. No tuve tanta suerte. Acabo de regresar de tu primer rango C por lo que he escuchado, ¿correcto? Dijo Sasuke entre dos rodajas de tomate. ¿El gran Uchiha conversando normalmente? Imposible. Naruto tuvo que esforzarse para no comprobar que el cielo se estaba cayendo. En cambio, simplemente asintió con la cabeza, tomando otro bocado de sus fideos. ¿Qué te pareció? Preguntó el Uchiha. Por un segundo, Naruto no supo qué decir. Los sucesos en Fumoto Cho aún no se habían hecho públicos al público en general, y había suficiente información sellada que no sabía qué responder. Tenías tus propios rangos C, así que estoy bastante seguro de que ya conoces el ejercicio, respondió evasivamente. Sasuke miró hacia el cielo. Largo, aburrido y aparentemente inútil. Naruto simplemente asintió, a pesar de que no había sido nada de eso. Te escucho Naruto terminó su plato en silencio mientras Sasuke comía a su lado. Estaba bastante seguro de que esta reunión no era una coincidencia, y quería llegar al fondo. Gracias por la comida, le dijo a Ayame mientras empujaba su plato sobre la encimera. Estás ocupado después de esto. Preguntó Sasuke tan pronto como su plato se acabó. El rubio había esperado una solicitud como esta. No particularmente se dirigía hacia abajo para más entrenamiento, pero no era nada urgente. Y se preguntaba qué podría haber hecho que Sasuke se volviera civilizado de la nada. ¿Estás preparado para un combate? Preguntó el Uchiha, sonriendo como de costumbre. Naruto recordó que había odiado esa sonrisa, pero ahora, por alguna razón, no tuvo el impacto que tenía antes. Él pensó por un momento. Si bien había entrenado mucho, la cantidad de personas contra las que había entrenado era mínima. Fuera de sus clones, solo Uchiha había sido un compañero de entrenamiento frecuente. Agregue a eso algunas sesiones con Ebisu, y esa fue la suma total de su experiencia de entrenamiento desde que se graduó. Un nuevo retador podría ser un buen punto de referencia, especialmente uno de su era. Seguro. ¿De qué tipo? ¿Ninjutsu, Kenjutsu, Taijutsu? La sonrisa simplemente creció. Todo ello algunas campanas de alarma comenzaron a sonar en la mente de Naruto. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Escuché sobre tu actuación durante la invasión, respondió, frunciendo el ceño un poco. Y que te ascendieron por eso. Solo quería saber cómo me comparaba con eso. Naruto estaba seguro de que había algo más allí, pero no perdió nada en complacer a su antiguo compañero de clase. Ok. ¿Cuándo y dónde? Dijo, señalando su propia falta de equipo. Sasuke pensó por un momento. ¿Qué tal el campo de entrenamiento 19 a las 2? Naruto asintió. Estaré allí bien, dijo Sasuke con la más mínima insinuación de una sonrisa. Rápidamente se comió el resto de su bocadillo, pagó su comida y se fue. Naruto hizo lo mismo. Tenía poco más de una hora para prepararse y planeaba estar lo más preparado posible. En la academia, Sasuke siempre había sido alguien que buscaba la victoria a toda costa, y Naruto no planeaba perder esta. Naruto no fue el único que vino preparado. El Uchiha tenía dos bandoleras más de Kuna y Shuriken a los lados, junto con lo que parecía un bolsillo lleno de etiquetas explosivas. Se estaba estirando de izquierda a derecha, preparándose para un movimiento rápido. Se detuvo tan pronto como el rubio llegó a cuatro pasos de él. ¿Necesitas tiempo para prepararte? Naruto negó con la cabeza. Nunca lo necesitaría y no iba a empezar ahora. Listo cuando tú lo estés, respondió con una sonrisa. Tenía que estar de acuerdo en que estaba ansioso por este partido. El Uchiha había ganado todas las pruebas que habían tenido en la academia, y sería una buena medida de su crecimiento desde entonces. Dicho ninja retiró un solo Kuna y... ¿Empezamos cuando esto toca el suelo, de acuerdo? Naruto asintió. Sasuke lanzó el Kunai al aire, luego tomó posición. Hizo lo mismo, y los dos se mantuvieron en la pose durante un par de segundos que el Kunai tardó en llegar al suelo. Cuando lo hizo, Sasuke corrió hacia adelante instantáneamente, luego redirigió su carga en un instante para venir desde un lado. El rubio no se sorprendió. Había hecho lo mismo muchas veces en la academia. Esquivó los dos primeros golpes, rodó bajo la patada y luego retrocedió para evadir un segundo. Siguieron tres paradas rápidas con su Bokuto, mientras Sasuke lanzaba un trío de Kunai en rápida sucesión. Estaba claro que Sasuke lo estaba poniendo a prueba, y él estaba haciendo lo mismo. Su antiguo rival era más rápido que la última vez que pelearon, pero no tuvo ningún problema en seguirle el ritmo. Mi turno, dijo Naruto, y fue él quien cargó esta vez. Se lanzó en lo que era básicamente su cuarto kata, y para el tercer golpe Sasuke tenía un Kunai en la mano para bloquear los diversos golpes. Naruto no dejó caer la presión, incluso trató de colocar un puñetazo en el medio, como lo había hecho Iruka, pero el pelinegro se dio cuenta, volteando hacia atrás en el último instante. Y luego quedó ciego. ¿Genjutsu? Se preguntó Naruto. No había visto a Sasuke hacer los sellos. Aún así, necesitaba reaccionar. Se hizo a un lado para esquivar a los tres shuriken que podía escuchar venir, luego golpeó su espada directamente hacia Sasuke una vez que pudo escuchar que el chico estaba dentro del alcance. Por el sonido que había hecho el pelinegro, no se lo esperaba, y se arrojó a un lado para evadirlo. Esto le dio suficiente tiempo para hacer un sello de disipación Genjutsu. Kai. Bonito, dijo Naruto mientras se volvía hacia el Sasuke que se levantaba. El Uchiha tenía su rostro serio y sus dedos se movían en sellos. Sellos que reconoció, y sus propios dedos se movieron para contraatacar. Katon. Gokaki Uno Jutsu. Katon. Akiraka Higokui. La esfera negra apareció justo cuando Sasuke se volteó para exhalar, y la llama que escupió rápidamente se desvaneció en la oscuridad de la bola. ¿Qué es eso? El grito. Como voy a decir en medio del combate, respondió Naruto, cambiando la esfera a su mano izquierda y levantando su espada una vez más. ¿Tuve suficiente? El Uchiha frunció el ceño. No lanzó un par de shuriken con su respuesta y corrió hacia los árboles que rodeaban su área de práctica. Como la mayoría de los campos de entrenamiento en Konoha, el área 19 estaba rodeada por tres lados por bosques. Sasuke desapareció rápidamente entre esos, desapareciendo entre la maleza. Corriendo hacia el borde del área boscosa, Naruto se detuvo a escuchar, tratando de sentir a su enemigo. Como de costumbre, Sasuke estaba bien. No había un sonido fuera de lugar, y no podía sentir a su compañero de entrenamiento por ningún lado. Era la configuración perfecta para una emboscada o una trampa. Y sabía cómo lidiar con ellos. Kagebunshin no Jutsu. Una ola de clones se precipitó hacia adelante, y Naruto se aseguró de seguirlo como si fuera uno de los muchos clones. Su bola negra cambió de manos a un clon a su izquierda, y algunas esferas más de fuego del infierno aparecieron en el grupo, convocadas por los clones. Y eso sucedió justo a tiempo, cuando varias bolas de fuego más pequeñas salieron disparadas desde lo más profundo del bosque. Extendido. Gritó cuando dos de los clones con esferas se apresuraron hacia adelante. Las llamas fueron absorbidas rápidamente, pero los shuriken que escondían no lo estaban, y los dos Bunshin explotaron cuando sus esferas explotaron con el contacto. Otra ola de clones los reemplazó, pero ahora Sasuke claramente había cambiado de posición. Sasuke Uchiha se obligó a no jadear mientras se escondía en los árboles, después de haber hecho un rápido shunshin después de una bola de fuego. A su alrededor, podía escuchar a los numerosos narutos recorriendo lentamente el lugar, buscando su posición. Habían pasado al menos 15 minutos desde que había entrado en el bosque y no habían dejado de hacerlo. Estaba cansado. Sabía que sus reservas eran mayores que la de la mayoría de los genin, especialmente después del agotador entrenamiento de Kakashi, pero todavía se estaba quedando sin chakra. También tenía tres kunai y menos de la mitad de sus etiquetas. Sus shuriken habían desaparecido hacía mucho tiempo, y Naruto ahora conocía la mayoría de sus trucos. Que nunca funcionó dos veces. Independientemente de lo que hubiera pensado del chico en el pasado, no podía negar que este no era el último muerto al que se había enfrentado en la academia. Su espada era firme y eficaz, incluso en una zona boscosa donde había obstáculos por todas partes, sus reacciones eran rápidas y sabía cómo usar bien su jutsu. Incluso mediante un ataque furtivo, sus clones recibieron tres o cuatro golpes antes de caer, y ahora iban a todas partes en equipos de tres, eliminando esa opción. Kakashi tenía razón. A menos que cometieran un error, enfrentarse a esos tríos era una propuesta perdida. No podía ver cómo podía ganar este. Le dolía por dentro admitirlo, pero estaba perdiendo. Y lo peor era que, incluso si lograba ganar, sería más suerte que cualquier otra cosa y no lo satisfaría. Naruto había tomado todo lo que podía hacer y había salido victorioso. Era, una ardilla cayó sobre la rama en la que estaba escondido, y la pateó casi instantáneamente mientras reaccionaba. La bestia desapareció en una ráfaga de humo y supo que lo habían encontrado. Mierda. Hizo un rápido shunshin a cuatro metros de distancia, sólo para que un cuarteto de lo que supuso eran clones aparecieron instantáneamente a su alrededor. Agarrando dos kunai, corrió al más cercano, quien logró bloquear o esquivar los primeros siete golpes. El octavo lo reventó, pero se encontró rodeado de clones que sostenían etiquetas explosivas a la altura del pecho. Estás fuera, Sasuke, la voz de Naruto llegó desde lo más profundo del bosque. Fubaku-hin. No conocía la técnica, pero las etiquetas armadas eran bastante malas. Supuso que tenía suficiente para otro par de shushin, pero fuera de eso estaba seco. Y no pensó que pudiera manejar una reversión. Merindo, escupió, haciendo una mueca. Dejó caer el kunai de sus manos mientras lo decía. Los clones hicieron un par de sellos antes de quitar las etiquetas, y dieron un paso atrás mientras otro Naruto avanzaba. Buen entrenamiento, dijo Naruto, y Sasuke sospechó que era el original. Perdí, escupió el Uchiha, como si explicara todo. Sí. Naruto respondió. Sé que aprendí mucho de este spar. Ese truco de esconder shuriken en bolas de fuego, fue genial, y es posible que me lo hubieras conseguido si lo hubieras usado antes. Bien por ti, gruñó el Uchiha. No puedes decirme que no aprendiste nada de este combate, respondió Naruto. Sí, ¿cómo qué? Dijo Sasuke, mirando a su compañero de entrenamiento. Dicho rubio levantó un solo dedo. Bueno, al menos sabes en qué trabajar. Primero, claramente necesitas una mejor resistencia, señaló, luego levantó un segundo dedo. Tu velocidad en los sellos manuales es buena, por lo que un jucho rápido a corta distancia sería una buena adición. Tercer dedo. Un poco de entrenamiento con trampas también podría ser útil. Probablemente no me hubiera funcionado, ya que es una de mis especialidades, pero podrías haber hecho que ese bosque sea mucho más difícil de cazar, y tu talento con los cables lo hace una progresión natural de sus habilidades. Cuarto. Un poco de entrenamiento de lucha a ciegas también podría ser útil. Podría decir que usaste principalmente tus ojos para sentir, y como eres un uchiha, eso es un gran defecto. ¿Eso es todo? Sasuke respondió, claramente infeliz. ¿Y dónde encontraría tal jutsu? Bueno, tu sensei es kakashi de mil jutsu, así que estoy bastante seguro de que tiene al menos uno o dos que se ajustan a esos criterios, respondió Naruto. Ahora, ¿quieres otro partido? No, respondió Sasuke, alejándose del campo de entrenamiento, yendo directamente a casa. No necesitaba que lo golpearan contra el suelo una vez más y, a juzgar por lo cansado que estaba, no estaría dando lo mejor de sí mismo de todos modos. Nos vemos, entonces, respondió Naruto alegremente. Ven de nuevo para otro combate algún día si, si, tenía la cabeza agacha y estaba atascado en sus pensamientos todo el camino de regreso al distrito uchiha. Se sentía como si hubiera retrocedido millas, de estar listo para enfrentar a su hermano. Si el llamado de Atlas pudo vencerlo después de menos de un año, ¿cuánto atrasado estaba y cómo podría alcanzar a Itachi? Claramente, Kakashi no lo estaba ayudando a mejorar lo suficientemente rápido si Naruto pudiera haberlo pasado tan fácilmente. Necesitaba más. Pero, ¿a quién más podría acudir para entrenar? Broma día 187 Torah se sentó en la almohada reservada para él en la cámara subterránea que Jin Shippo nunca dejó. Detrás de él estaban el resto de los líderes de los Thorasen, cada uno sentado en su propio lugar. Ante él, en su silla con forma de trono, estaba la mismísima Lord Jin, con sus dos sirvientes más leales a su lado. Entonces, dijo el señor con voz firme. ¿Cómo va nuestra gente? Ahí, comenzó Torah, con la cabeza inclinada. No ha habido un cambio, Jin Shama. Mientras que los Thorasen han estado protegiendo la ciudad y no ha habido altercados serios, algunos borrachos aquí y allá. La gente todavía está temerosa y reticente. Las tiendas están vacías casi todo el tiempo y las calles están desiertas. Está claro que no creen que la Yakuza se haya ido, solo que esta es la calma antes de la tormenta, y se esconden como si fuera a llegar pronto. Fuera de la captura de los propios Yakuza, no creo que esto cambie pronto. Decepcionante, respondió el señor. ¿Y cómo va a encontrarlos? Tenemos algunas pistas, Jin Shama, pero todo apunta a que la mayor parte de nuestros enemigos no están en la ciudad en este momento, respondió Torah. Además, hemos escuchado rumores de una reunión, lo que podría explicar por qué se han ido. Había infiltrados como ratas y ratones en las pocas tiendas que habían descubierto que eran fachadas de Yakuza, pero estaban casi abandonadas con solo unos pocos miembros dentro, y nadie que pudiera llamarse liderazgo. Hay algunos negocios que hemos identificado como frentes de Yakuza, pero estos son silenciosos como cualquier otro, y no encontramos nada ilegal cuando lo registramos. ¿Alguna persona que podamos usar como fuente de información? Ella preguntó. Torah negó con la cabeza. Ninguno, Jin Shama. Quien sea que se quede atrás es un miembro sin marcar o un ayudante contratado, y no estaría lo suficientemente alto en las filas para tener información importante así que estamos esperando. Lamentablemente, sí, Jin Shama, respondió Torah. No hay crimen que podamos reprimir en la ciudad, y afuera enviando tropas a buscar a nuestros enemigos, no hay mucho más que podamos hacer. Shiporu inclinó la cabeza. ¿Deberíamos hacer eso? No, Torah respondió instantáneamente, sacudiendo la cabeza. Los miembros de los Torasen detrás de él hicieron lo mismo, haciéndose eco de sus pensamientos. Puede ser exactamente lo que nuestros enemigos están esperando. Como la población de la ciudad, no creo que esto haya terminado. Dividir nuestras fuerzas solo ayudaría a nuestros enemigos si regresaran. No dijo que ya habían hecho exactamente eso. Mientras los miembros oficiales de los Torasen se quedaban en Jin Shou, había clones de Naruto recorriendo toda la península. Los números eran su fuerza, y la usarían tanto como fuera posible. Aún no había dado ningún resultado, pero estaban seguros de que lo haría. La pregunta era, ¿llegaría a tiempo?